¿No tienes ahí la bolsa que te di de las piedras? No, la tiene aquí. A ver, les voy a mostrar algo que me entregaron ayer, de quienes vinieron a tirar la puerta. No estoy hablando de las mujeres. No del movimiento de lazos. Ellas querían, pero no. Pero es otra cosa. Miren, los que somos de campo sabemos de lo que es un tirador. A ver, que este es muy moderno. Y miren, para los vidrios. Esos eran los que querían el diálogo. Y hay una que es, bueno, estas son piedritas de río, porque yo conozco de esto. Pero hay una que es muy peligrosa. Que se las quiero mostrar. Aquí están. Aquí están. Balín. 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 Entonces, no vamos, no vamos a caer en ninguna provocación. Gracias.